Hoy en Regala Siempre Amor te muestro como hacer esta nueva idea para regalar flores amarillas Parece una tarjetita super sencilla pero cuando la abrimos se despliega este bonito ramo de flores Comencemos con el paso a paso y los materiales Para la base de nuestra tarjetita cortamos una pieza de 21 cm x 19 cm de alto Y del lado más ancho es decir en el lado que mide 21 cm vamos a doblar la pieza por la mitad y hacemos las siguientes marcas Haremos las marcas justo donde quedó el lado que doblamos justo aquí Nuestra primera marca midiendo desde la parte de abajo va a ser a los 2 cm Luego de esa marca medimos 6 cm Aquí voy a acercar la pieza para que ustedes puedan notar que esta parte de aquí tiene que medir 6 cm Miren eso tiene que medir 6 cm y acá está la otra marca de 2 cm que hicimos primero Y luego de la última marca que hicimos vamos a medir 1,5 cm Hasta el momento nuestras marcas deben quedar así Ahora de forma horizontal en la primera marca que hicimos vamos a hacer una marca a los 2,5 cm Ponen una marca a los 2,5 cm y en esta otra línea marcamos 4 cm Miren 4 cm y unimos con una línea Y acá arriba también vamos a medir 2,5 cm Son 3 líneas que necesitamos, acá abajo me olvidé de unirlas Ahora lo que haremos es marcar una línea diagonal en esta parte Estos son los pasos como para armar el molde o la maceta donde va a ir el ramo de flores que vamos a realizar A continuación cortamos estas 3 líneas horizontales que hicimos Que no sobrepase en donde marcamos Y la línea diagonal la vamos a marcar con ayuda de un objeto Puede ser unas tijeras o un objeto redondeado no hay ningún problema La doblamos así y al momento de abrir podrán notar que ya está formada como la maceta de nuestro ramito Miren así es como queda Y la última línea que vemos aquí que es esta última pestañita la doblamos de esta manera Como que un poquito hacia abajo y luego también la introducimos hacia adentro Y así es como queda Ya podemos decir que está listo el efecto 3D de nuestra tarjetita Vamos a quitar las marcas de lápiz Y a hacer también otra pieza para que sea la portada y contraportada de nuestra tarjetita Para ello cortamos una pieza en cartulina de 20 cm por 22 cm Y en el lado que mide 22 cm es decir el lado más ancho lo vamos a doblar por la mitad Y colocamos el efecto 3D que realizamos Para ello con lápiz les estoy marcando el lugar donde debe ir la silicona o el pegamento Y así nuestro efecto 3D va a quedar libre Colocamos de esta forma y pegamos en la última pieza que hicimos Luego del otro lado hacemos exactamente el igual Colocamos la silicona y cerramos nuestra tarjetita Ya podemos decir que está lisa la estructura de la tarjetita Procedemos a decorar Cortamos un rectángulo de 8 cm por 6 cm Y del lado que mide 8 cm vamos a doblar por la mitad Y medimos 2,5 cm aquí en la parte de abajo Medimos 2,5 cm y unimos con una línea diagonal Aquí estamos cortando esta piecita para decorar la maceta donde va a ir el ramo de flores Quitamos esta parte y pegamos en nuestra pieza Si gustan pueden recortar un poquito más Como para que al momento de cerrar la tarjetita no vaya a estorbar Cuando les guste como va a quedar aplica el silicona y ya queda lista esta parte Ya podemos empezar a decorar Para ello utilizaré una cartulina blanca en donde voy a dibujar las flores Pueden hacerlas a su gusto En mi caso voy a dibujar 4 flores grandes y 5 flores pequeñitas Según vayamos decorando vamos a ir notando en realidad cuantas florecitas necesitamos Cuando les guste como están quedando las flores procedemos a pintarlas a nuestro gusto Utilizando lápices de colores o marcadores Cuando hayamos terminado de colorear todas las florecitas procedemos a recortarlas por el contorno Miren de esta forma es como yo las recorté utilizando mis tijeras Una vez recortadas ya las podemos empezar a pegar en nuestro ramo de flores Ustedes pueden ubicarlas a su gusto por eso yo hice unas flores más grandes Para colocarlas en esta parte de aquí Y las pequeñitas las pondré al lado de las grandes Vamos a colocar primero las grandes para saber luego como colocar las pequeñitas Aplicamos un poquito de silicona y vamos pegando Cada que pegamos las florecitas vamos cerrando la tarjeta para verificar que todo sigue cerrando perfectamente Ya pegué estas dos flores grandes Ahora voy a pegar las otras dos flores grandes justo detrás del ramo Perdón, de la maceta del ramito de flores No se olviden ir cerrando la tarjetita para verificar que cierre muy bien Ya he colocado las cuatro flores grandes que les comenté que había dibujado Ahora sí alrededor voy a pegar las otras flores pequeñitas Voy a colocar dos flores en esta parte de aquí Y las otras dos justo detrás de la maceta del ramo Así es como va quedando mi ramo Aquí me quedó una florecita Ya luego veo que hago con la flor Voy a agregar unas frases Si ustedes desean agregar más florecitas en el ramo lo pueden hacer Pero ya saben, cada que colocan una florecita van verificando si la tarjeta sigue cerrando correctamente Aquí ya he colocado las frases ¿Se acuerdan de la flor que me sobró? La voy a colocar aquí a un lado Y adicionar haré otra florecita más para pegarla en el otro lado Así hago como que mi ramo se vea un poco más tupidito con más florecitas Miren, ahí pienso que quedó mejor Se ve como que haya más florecitas Por eso les digo que si desean colocar más flores lo pueden hacer Aquí agregué una frase que corté igualmente por el contorno Para pegarlas aquí en la parte de arriba Ya solo nos falta decorar la parte de afuera Para lo cual cortaremos dos piezas en cartulina de 19 centímetros por 10 centímetros de ancho Y pegamos tanto adelante como atrás Decoramos a nuestro gusto Yo haré una decoración súper que sencilla Y así es como va quedando la parte de afuera Y así es como terminamos con el tutorial Ya está lista nuestra tarjetita con flores amarillas No olviden comentar que tal les pareció esta idea También me pueden escribir que otras ideas les gustaría que realice Gracias por acompañarme en un nuevo video A quien regala siempre amor